Bien, entonces, la electroquímica es la parte de la química que trata el uso de las reacciones químicas para producir electricidad y el uso de la electricidad para producir cambios químicos. Es decir, estudia la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química. Bien, los procesos electroquímicos son reacciones red, a las cuales ustedes ya han estudiado, donde esas reacciones redos hay una sustancia que se oxida y la otra se reduce, por lo cual se producen procesos de óxido reducción. Esas reacciones redos, la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad y viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos de la electroquímica es la construcción de la batería, la electrodeposición en lo que es electrólisis, la corrupción de metales, etc. Entonces, según lo que dice acá, dicen que los cambios químicos producidos por la corriente eléctrica y la producción de electricidad por reacciones químicas. Entonces, dentro de la electroquímica tenemos dos tipos de celdas, las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas o voltaicas. Celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Bien, acá está lo que es energía química, que se convierte en energía eléctrica, y energía eléctrica que se convierte en energía química. Bien, estas celdas electrolíticas, como dice acá, esto que está acá, son, digamos, derivadas de las reacciones de óxido de reducción. Bien, un ejemplo, vamos a dar, ¿se acuerdan de esto ustedes, la oxidación y la reducción? Por ejemplo, yo tengo acá una probeta, donde hay una lámina de zinc en una disolución de nitrato plumboso. La lámina de zinc será recubierta por una capa de plomo, de acuerdo con el zinc se oxida y el plomo se reduce. Eso ustedes ya lo han visto en una... Bien, ¿qué podemos decir? Todos los procesos electroquímicos implican, ¿qué? Transferencia de electrones y son, por lo tanto, reacciones de óxido de reducción. La oxidación, vamos a recordar un poco de lo que ustedes estudiaron antes, porque en la oxidación se pierden electrones, aumenta el número de oxidación, la reducción se gana electrones y disminuye el número de oxidación. Por lo tanto, tenemos esa reacción, que es zinc más sulfato cúbrico, va a dar cobre más sulfato de zinc. Por lo tanto, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Estos son los pares de conjugados que son, el zinc se oxida en zinc más 2, y el cobre se reduce a cobre cero. Bueno, acá había otro, pero esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, acá yo le quise poner una figura, donde hay dos vasos precipitados. Uno con una lámina de zinc, los dos son una lámina de zinc, y cómo se va transfiriendo uno con otro. Es decir, ¿qué pregunta acá? ¿Qué sucede cuando la lámina de zinc es sumergida en una solución de sulfato cúbrico? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, el proceso, por ejemplo, esta lámina de zinc, ¿qué va pasando? Se va, se está oxidando, por lo tanto, esa oxidación va a pasar a la solución como ion zinc o cation zinc. Bien, el cobre, que es justamente la disolución, el cobre, por lo tanto, justamente está acá, que sería donde está la disolución, el cobre pasa de cobre más 2, se reduce a cobre cero. Por lo tanto, si ustedes se fijan, si se fijan acá, sulfato cúbrico, zinc, justamente el zinc se disuelve, ¿no es cierto?, en la disolución, y el cobre, ¿no es cierto?, pasa a recubrir justamente la chapa de zinc. Pero yo les pregunto ahora, en este caso, solamente hay proceso de óxido de reducción, ¿no? Bien, yo dije que en una celda voltaica, o en una pila, justamente son las reacciones químicas, se convierten en energía eléctrica. Acá habría, yo ya sé que por ahí ustedes es la primera vez que ven esto, había un flujo de electrones entre el sulfato cúbrico, es decir, el cobre y el zinc, uno que se oxida y el otro que se reduce. Sí. Sí. ¿A dónde hay un flujo de electrones? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Para qué hay un flujo de electrones? ¿Para qué hay una corriente eléctrica? ¿Qué tengo que tener? ¿Por qué la corriente eléctrica? Yo hablo de la corriente eléctrica. Porque el zinc, acuérdense, al oxidarse, ¿qué es lo que pasa? Pierde los electrones, se fugan los electrones, ¿no? ¿Y quién los capta? El cobre. Está bien. Acá directamente, ¿qué es lo que está pasando? El zinc se está oxidando, se disuelve en la solución esta, por eso justamente, primero empieza así, ¿no es cierto? Y también lo puse al revés, y después la solución va quedando menos azulada, ¿no es cierto? Es decir, que el zinc, ¿no es cierto?, se va disolviendo en esa solución, y el cobre, por ende, se va reduciendo. ¿Y dónde se va a depositar? En la chapa de zinc, ¿no? Bien, ahora, yo les pregunto, a ver. Dice, en el ejemplo anterior, los electrones se transfieren directamente, desde el zinc al cobre. Bien. Si nosotros los separamos físicamente, acuérdense que cuando el elemento se oxida, ¿qué tipo de agente es? ¿Agente reductor o agente oxidante? ¿Agente reductor? Reductor. Bien. ¿Y cuando se reduce? ¿Agente oxidante? Oxidante. Perfecto. Entonces, si nosotros, justamente, separamos físicamente, ¿qué significa físicamente? Que tenemos, digamos, una lámina. Una lámina donde separamos la solución del sulfato cúplico y una solución de sulfato de zinc. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que separar? Porque yo quiero que se conduzca una corriente eléctrica. Bien. Que se esfuerce, que hay un forzamiento del paso de los electrones, del flujo de electrones. Así se genera una corriente eléctrica. Porque, digamos, generándose una corriente eléctrica, podemos realizar un trabajo eléctrico. Entonces, la energía liberada por una reacción red es espontánea. Y escuchen esto, chicos. Cuando se libera el flujo de electrones en una reacción, y que es una reacción red, estas son todas exotérmicas. Porque liberan energía. Cuando liberan energía, acuérdense que son reacciones todas exotérmicas. Y espontáneas. Ya le voy a decir por qué. Pueden usarse para realizar trabajo eléctrico. Esa generación de calor o de energía, ¿no es cierto?, que se genera, se traduce en un trabajo eléctrico. Por eso, que las pilas, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que las pilas, ¿qué hacen? De una reacción química, se convierte en una reacción, en una energía eléctrica. Y todo es viceversa, cuando yo tengo una electrónica. Esta tarea se cumple por ver una celda voltaica. Un dispositivo en que la transferencia de electrones tiene lugar a lo largo de un camino externo. Y no directamente entre los reactivos. Ya les voy a explicar el por qué. Entonces, bueno, todo esto acá ya lo hemos visto, de las reacciones químicas, donde se produce, bueno, se produce una transferencia de electrones entre moléculas, se conoce como reacciones red. Eso ustedes ya lo saben, tiene importancia en la vida cotidiana. Bien, tenemos reacciones espontáneas y reacciones no espontáneas. Acá yo se les voy a explicar por qué. Se llama, en las reacciones espontáneas, cuando nosotros decimos que vamos a utilizar una celda voltaica o electroquímica, también se le llama electrogénesis. Se produce energía eléctrica a partir de una energía liberada en una reacción química. Esta reacción ocurre en una celda electroquímica, pila o pila galvánica. Siempre la van a escuchar así. Bien, y en una reacción no espontánea, electrólisis, se produce sustancias químicas a partir de una energía eléctrica suministrada. Las reacciones ocurren en una celda electrolítica. Entonces, acá hay dos celdas muy importantes, las celdas electrolíticas y las galvánicas. ¿Estamos? Bien, ¿por qué? Se preguntarán ¿y qué significa reacciones espontáneas y no espontáneas? Bien, las reacciones espontáneas son aquellas que se generan sin intervención de nada. Yo no tengo que, digamos, para que, perdón, para que se produzca una energía eléctrica, para que se produzca una corriente eléctrica, no tengo que hacer nada. Simplemente, es poner justamente estos dos, digamos, compartimientos poner un cable, un seroconductor, donde fluya, solamente fluya espontáneamente, por eso espontáneamente, el flujo de electrones que sale de una sustancia que se está oxidando y que lo capte una sustancia que se está reduciendo. ¿Está? Eso fluye espontáneamente. Bien, ¿por qué no espontánea y espontánea? No espontánea. ¿Por qué? Porque para que se produzca una reacción química a través de una energía eléctrica, yo necesito una fuente externa. Esa fuente externa, ¿quién me lo va a dar? O una pila o una batería. Donde esa batería o esa pila hace un bombeo de electrones, ¿no? Un flujo de electrones sale de ahí. Entonces, con ese bombeo de electrones yo produzco una reacción química. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no espontánea? Porque yo estoy ayudando a que se produzca esa reacción química. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, yo porque necesito que por lo menos si están, a ver si entienden o no entienden. Es como que, a ver, chicos, miren, algo que ustedes hagan, ¿no es cierto? Lo hacen espontáneamente, qué sé yo. A ver, un ejemplo, un ejemplo espontáneo. O un ejemplo no espontáneo, no me sale ahora, pero por ejemplo, yo, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Para que yo, para que se produzca, ¿no es cierto? En la cocina, yo tengo un recipiente y tengo agua líquida. Para que se produzca la ebullición, yo necesito darle calor. Entonces, esa reacción es no espontánea. Porque yo necesito darle calor para que se produzca esa ebullición. ¿Se entiende, chicos? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Y saben cómo lo van a entender? Miren, cuando ustedes tienen, ¿vieron las pilas estas que son recargables? Bueno, esas pilas recargables que tienen níquel y cadmio. El cadmio es muy peligroso, es muy tóxico. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, ¿por qué salen tan caras también? ¿Por qué? Porque duran mucho. Cuando a ustedes se les termina esa pila o esa batería, que también puede ser recarable, ¿qué hacen? Un aparatito, la ponen y la recargan. ¿Y cómo la recargan? ¿La recargan cómo? Es justamente ese aparatito tiene un cable, ese cable va al, digamos, a la corriente, a la toma. Entonces, ustedes ponen ese cable en la toma y le está dando corriente a esa pila. Entonces, al darle corriente a esa pila, se recarga otra vez esas sustancias químicas que tienen, se produce justamente de corriente eléctrica, va a producir una reacción química, un cambio químico. Entonces, la pila se recarga otra vez. Entonces, lo hacen, no lo hacen espontáneamente, lo hacen a través de que le están dando una corriente eléctrica. Por eso, es no espontáneo. Bien. Hay dos tipos de corriente eléctrica. Dos tipos. Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? Es la circulación de carga a través de un material. Por ejemplo, la circulación de carga son los electrones. La corriente eléctrica se transporta a través de superficies denominadas electrodos, que ya les voy a mostrar cuáles son los electrodos. Estos pueden ser activos o inertes. Activos, cuando participan en la reacción. Inertes, cuando no reaccionan. Las celdas electroquímicas es un diapositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción real. Se la conoce también, bueno, otra vez, como pila garbánica o botánica. Bien. Ahora, cuando yo les dije que habían dos tipos de corrientes, no les dije la otra, hay uno que se genera por un contacto, ¿no es cierto?, metálico, que son las corrientes son las corrientes que van por un conducto metálico, por ejemplo, nosotros lo vemos esto en un conducto digamos de cobre, esas son corrientes que se le dicen conducción metálica. Y después están las otras que son la conducción iónica o electrolítica, que la van a escuchar mucho ahora, que son las que producen, ¿no es cierto?, o se disocian o se ionizan, ¿no es cierto?, en una solución. Esas son, por ejemplo, las sustancias como, que son todos compuestos iónicos, como cloro de sodio, como sulfato de sodio, como nitrato de sodio, ¿no es cierto?, que van justamente en el puente salino. Bien, ya más o menos, ya les voy a ir diciendo que es una pila para ustedes. Entonces, ese electrolito es otra forma, ¿no es cierto?, de conducir. Uno, en forma metálica, se conduce en una, y otro, ¿no es cierto?, en solución. Bien, ahora yo les voy a decir por qué. Para que una celda funcione las soluciones de los, de las, de los dos medios, por favor, de las dos medias celdas deben seguir siendo eléctricamente neutros. Los dos vasos están conectados por un tubo que permite una migración de iones para mantener la neutralidad eléctrica de la solución. Que a eso se le llama puente salino. Ustedes ven acá, no sé si lo ven, hay dos vasos, ¿no es cierto?, dos vasos interconectados, ¿no es cierto?, con un, digamos, con, parece que esto es un, ay, ¿cómo se le dice?, como si fueran, esto, como si fuera un puente salino, ¿no? Hay dos formas de hacer puente salino. Entonces, tienen, hay una, una chapa, ¿no es cierto?, de cobre y otra de zinc, que están inversos en una solución de sulfato de zinc y otra, una solución de sulfato cúbrico, ¿no? Tienen unos cablecitos y van justamente al voltímetro. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quiero ver, ¿no es cierto?, si realmente hay corriente eléctrica y cómo puedo saber si hay, si se acusa corriente eléctrica a través de un dispositivo que se llama voltímetro. ¿Y qué me está diciendo ahí? 1.10, que es 1.10 vol, ¿no es cierto? Ese es el potencial de la celda. Ya les voy a decir por qué. Bien, estos son los electrodos que son superficies en las cuales tiene lugar la semirreacción de oxidación o de reducción. Pueden no participar en la reacción. Esta es de cobre y esta es de zinc. Están conectados por un circuito eléctrico conductor. En el cátodo ocurre la reacción de reducción y en el ánodo ocurre la reacción de oxidación. Bien, esto es lo que yo quiero. Ahí está. Bien, no se grabó lo que yo... Bien, entonces, a ver, acá tenemos justamente una celda voltaica, como ven acá. Bien, ¿qué es una celda voltaica? Es un diapositivo donde, a través de reacciones químicas que están acá, se produce una corriente eléctrica. ¿Y cómo se hace esto? Bien, acá ustedes están viendo, es decir, primero, en un, en un, en esto, en este compartimiento que se llama célula o celda, se colocan dos en un electrodo. uno en esta celda y otro en esta. Entonces, justamente, ¿cómo se arma este diapositivo? Con dos semiceldas, un puente salino, un voltímetro, bueno, dos electrodos y sustancias, que son electrolitos. Bien, y un cable, un cablecito que justamente va, va, justamente, desde el ánado hacia el cátodo. Bien, ahora, después vamos cómo funciona. Dentro del puente salino tenemos un electrolito, cloruro de potasio, que es una sustancia, digamos, inerte. Digamos, que es una sustancia bastante, algo, es decir, es una solución bastante fuerte, porque viene justamente de un ácido fuerte y una base fuerte. Bien, justamente, estos electrodos, por ejemplo, yo, vamos a ver la pila de Daniel. La pila de Daniel está construida por una chapa de zinc, un electrodo de zinc y un electrodo de cobre. Justamente, estos electrodos justamente participan en la reacción, ¿por qué? porque están, digamos, están, por decir, están hechos de zinc. Es decir, tiene que, para que acuse 1.10 el voltaje, ¿no es cierto?, tiene que ser bastante puro. Bien, igual que el cobre. Entonces, para que se produzca después la reacción, este electrodo, que es de zinc, tiene que estar inmerso en una solución de sulfato de zinc. ¿por qué? Porque tiene que tener, digamos, el mismo metal, el mismo cation que el electrodo. Y acá, sulfato de cobre, sulfato cúpico, porque tiene que tener el mismo metal que tiene el electrodo. Perfecto. Bien, en el ánodo, esto se llama ánodo y esto se llama cátodo. Se le va a decir por qué. el ánodo tiene un polo negativo y el cátodo tiene un polo positivo. Bien, en el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo se produce la reducción. Perfecto. Entonces, en el puente salino, justamente tiene, nosotros le agregamos, cuando lo hacemos en el laboratorio, lo llenamos de una solución saturada, una solución saturada, con el agar, agar, agar. ¿Por qué? Porque este es bastante líquida, a pesar que es saturada, entonces, ¿qué hacemos? Que se espese un poco, ¿no es cierto? ¿Para qué? Cuando nosotros, digamos, demos vuelta ese puente salino, ¿por qué? Porque el puente salino es que está hecho. El puente salino está hecho de un material de vidrio en forma de U, ¿no? Entonces, se le coloca justamente este electrolito, que es este electrolito que se va a asociar, en este caso, ya no un cloruro y que hace un potasio, y se le espesa bastante, bastante, es como si fuera una gelatina, sin sabor, así el agar, agar, y se le ponen dos algodones. ¿Para qué? Porque ese algodón hace, ¿no es cierto?, de una membrana semipermeable, que solamente deja pasar los iones que tienen que pasar. Ya le voy a decir por qué. Ya el funcionamiento te voy a decir por qué. Acá dice, los aniones migran hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. ¿Por qué este? Hacia el ánodo y hacia el ánodo. Los aniones migran hacia el ánodo. Acá, este. Esto tiene que ver con el puente salino. Y los cationes migran hacia el cátodo. Tiene que ver con esto. Bien. Los electrones migran desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Empieza a reaccionar. En este caso, el zinc. Como ven acá, empieza a reaccionar. El zinc es oxidado y pasa el zinc sin más dos que es la el cation sin más dos pasa a la disolución. Entonces, al oxidarse pierde dos electrones. Como ustedes saben, se oxida. Entonces pasa de ser sin sólido a sin en solución acuosa. Cuando pierden los electrones genera un flujo de electrones que va ¿Qué pasa? Va empieza digamos empieza desde el ánodo va desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Por qué se llama ánodo? Justamente ¿y por qué es un polo negativo? Porque es donde salen los electrones. Por convención, ¿no es cierto? Dijeron que donde fluyen los electrones donde salen los electrones le van a llamar ánodo y polo negativo. Y donde llegan estos electrones se le va a llamar cátodo, polo positivo. Bien. Estos electrones que es lo que justamente produce la corriente eléctrica lo hacen en una conducción externa. Este voltímetro es lo que acusa el voltaje. Es la diferencia el fen digamos de la pila. Es la diferencia que hay entre el potencial del sin, potencial de reducción del sin, menos el potencial de reducción del cátodo. Eso es lo que acusa el voltímetro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, salen los electrones, entonces justamente el cobre, acá justamente el electrodo del cobre capta esos electrones. Bien. Los capta y por supuesto al captar los electrones el cobre, que es el cobre más 2, ¿no es cierto? Al reducirse se ingresa al ano, en este caso, perdón, al cátodo, al electrodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está acá, ¿ves? El cobre más 2 que está en disolución se reduce y al reducirse pasa a cobre cero, a cobre sólido y justamente se digamos que se estaría ingresando justamente al electrodo. Entonces, ¿qué pasaría? El zinc a medida que se van perdiendo los electrones y justamente va oxidándose y el A se oxida, ¿no es cierto? Y pasa la solución como zinc más 2, cada vez que pasa esto, justamente la masa de zinc se va disminuyendo. Por lo tanto, la masa de cobre va aumentando. Cuando la masa de zinc disminuye mucho y la solución directamente la neutralidad que tiene que tener se va perdiendo, ahí se termina justamente la carga de la pina. Ahí, cuando se termina la carga de la pina. ¿Por qué yo digo que hay una neutralidad, tiene que haber una neutralidad justamente entre dos semiceldas? ¿Por qué? Porque el zinc al oxidarse pasa a zinc más 2, va a hacer la solución. Entonces, se recarga, hay un exceso de cargas positivas. Entonces, ¿cómo neutralizo? Justamente con el cloro que viene está acá, justamente con este electrolito que pasa la solución y neutraliza justamente las cargas positivas. ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa? Que el cobre más 2, ¿no es cierto? Ingresa o pasa a cobre sólido porque se reduce, entonces hay déficit de cargas positivas. Entonces, hay exceso de cargas negativas y ¿qué pasa? Viene el potásio y neutraliza justamente esas cargas negativas. Por lo tanto, el puente salino ¿para qué? ¿Qué función cumple? Primero, para cerrar el circuito, segundo, hace, digamos, separa las dos semiceldas y tercero, hace la electroneutralidad, es decir, neutraliza cada una de estas celdas, que eso es muy importante. Por eso acá dice, los aniones migran hacia el ánodo, que son estos, y los cationes migran hacia el cátodo, que es este. Acuérdense, chicos, en el ánodo el polo es negativo, en el cátodo el polo es positivo, y, es decir, siempre el flujo de electrones, cuando hay corriente eléctrica, fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Por eso las reacciones son espontáneas. No sé si los maríes, pero... ¿Entendió algo, chicos? ¿O no? Sí, pero que se entendió. Sí, pero... Claro, porque ahí yo les repito, no sé, yo les explico de otra forma, pero bueno, le hago hacer una celda ahí en el curso, pero bueno. bien, parece que yo tenía acá algo para... después les voy a mostrar un videíto, pero no sé qué pasó, no será esta la presentación, no... Bien, bien, resumimos, ¿no es cierto? Acá tienen el ánodo, acá tienen el cátodo, acá tienen justamente un electrodo, el electrodo, la barrera, o puente salino, aniones y cationes, flujo de electrones. Compartimiento del ánodo, del cátodo, se efectúa la... Siempre, chicos, en el cátodo, sea una electrólisis, siempre se efectúa la reducción, y en el ánodo, siempre se produce la oxidación, eso acuérdense, siempre. La reacción de oxidación y de reducción que se produce en una celda es espontánea, independientemente de que reaccione de forma directa o indirecta. En ambos casos, la reacción global es la misma, solo el camino por el que se transmiten los electrones es diferente. Desde el punto de vista molecular, le quise poner esto, por ejemplo, acá, un átomo de tira de zinc y acá están los iones cobre en disolución. El ión cobre hace contacto con la superficie de la tira de zinc y recibe dos electrones de un átomo de zinc. El ión cobre más dos se reduce y el átomo se oxida. Y acá, el ión zinc, que estaría este, si lo ven, resultante, entra en la disolución y el átomo de cobre permanece depositado sobre la tira. Digamos que cuando el cobre, estamos en la pila, cuando el cobre se reduce, se deposita en la tira, en el electrodo. Por eso que el electrodo, entre los electrones que captan y el cobre que se deposita en ese electrodo, justamente la masa de cobre, ¿no es cierto?, aumenta. Y en el zinc, entre que, por ejemplo, el zinc se oxida, pierde esos electrones y, justamente, pasa a la disolución, por lo tanto, el zinc disminuye. Finamiento, bueno, esto es lo que yo les expliqué, el voltaje inicial de una pila de Daniel es 1,1 voltio. Chicos, esto es porque la pila de Daniel, pero la pila se puede hacer de diferentes pares de electrodo, diferentes pares. Ya les voy a decir por qué. Podemos hacer una pila de cobre con aluminio, por ejemplo, una pila de cobre con magnesio, magnesio con plata. No, yo porque la pila de Daniel es justamente cobre y zinc. Bien. Y les voy a decir por qué uno va al ano y el otro va al carbono. La masa de electrodo de zinc se oxida en la cera, el electrodo de zinc pierde masa y la concentración de zinc en la solución aumenta. De manera similar, el electrodo de cobre se gana masa y la solución de cobre se hace menos concentrada a medida que éste se reduce. En el ánodo hay que poner éste es una se le dice semirreacción o enipila, ¿no es cierto? O sí, la semirreacción de oxidación se pone así, que está en el ánodo, se oxida, en el cátodo la semirreacción de reducción se pone así. Los electrodores quedan libres a medida que el zinc metálico se oxida en el ánodo fluye a través del circuito externo hacia el cátodo, donde se consumen conforme al cobre y cerdo. Esto es para que ustedes lo estudien bien, para que tengan más... Bien, la concentración es importante, la reacción de reducción siempre tiene lugar en el cátodo, la reacción de oxidación siempre tiene lugar en el ánodo. Por convención, el cátodo corresponde al polo positivo y el ánodo corresponde al polo negativo. El puente salino se utiliza para mantener la electroneutralidad al unir los dos compartimientos y completar el circuito eléctrico. ¿Cuáles son las sales que se usan? Y por ejemplo, el nitrato de sodio, el nitrato de potasio y el cruro de potasio y el cruro de sodio. Si ustedes se fijan, las soluciones que tenemos acá son soluciones, digamos, muy fuertes. ¿Por qué? Porque justamente son, digamos, sustancias que vienen o de una base fuerte o de un ácido fuerte. Bien, el puente salino, ¿qué dice? Se compone de un tubo que contiene una solución muy concentrada, por ejemplo, todo esto que tiene acá, gluriosolins, nitrato de amonios, bueno, nitrato de amonios no se usa mucho. Cuyones no reaccionan con los otros iones porque son inertes, solamente lo que hace que esas soluciones hacen que se neutralicen cada una de las cargas tanto positivas como negativas que se generan en cada una de las semisellas. El electrolito se suele incorporar en un gel, ese gel es el agar-agar, para que la solución del electrolito no escurra cuando se invierte el tubo. Bien, una de las funciones que le pueden preguntar a ustedes, chicos, en el global, puede ser, ¿qué funciones tiene el puente salino? Primero, mantiene la neutralidad eléctrica en cada semicelda, permitiendo la migración de los aneones. El otro, cierre el circuito, permitiendo el contacto eléctrico entre las disoluciones, porque, miren chicos, ustedes, tienen las dos semiceldas, tienen el conducto externo, todo, pero si no tienen el puente salino, la pila no funciona, ¿por qué? Porque donde, cuando ustedes ponen el puente salino, es cuando cierra el circuito, y evita la mezcla de las disoluciones de ambas hemicelias, quiero decir, yo se los dije, eso es importante, chicos, porque se lo pueden llegar a tomar, es importante. ¿Qué tipo de electrolos hay? Los electrolos activos, que participan en la reacción química, se consumen o forman a medida que se produce la reacción, se llaman también varillas de zinc y de cobre, electrolos inertes, que no participan en la reacción, solo proporcionan el soporte donde ocurre la transferencia. ¿Qué significa eso? Solo proporcionan el soporte, ¿para qué? Para que se produzca la oxidación o la reducción. Son varillas de platino, pero también nosotros usamos varillas de grafito. Cuando hacemos justamente la electrónica y el agua, nosotros usamos varillas de, ¿qué son varillas? Son electrolos de grafito, que son mucho más baratas. Bueno, ¿cómo es la representación de la pila? Después tenemos esta, que también está muy linda. Bien, las pilas se representan, bien, ¿cómo? Digamos, por convención se hace así, en la, digamos, en la parte izquierda, en la zona izquierda, tenemos, se coloca el ánodo, que se pone la sustancia en el estado sólido, una barrita, que significa el límite entrefase, después, el zinc, ¿no es cierto?, en solución acuosa, después, esta doble, digamos, que son verticales, es el puente salino, después se pone el cobre, en solución acuosa, se pone otra barrita, ¿no es cierto?, una barra vertical, que separa la solución acuosa del, ¿cómo se llama?, del estado sólido, entonces, en la parte izquierda, va el ánodo, en la parte derecha, el cátodo, en la parte izquierda, se llama oxidación, bueno, oxidación, y se pone acá, que no está justamente, el signo negativo, y acá, en la reducción, se pone el signo positivo, acá lo van a ver mejor, bien, acá, en la grama de la celda, tenemos ánodo, polo negativo, cátodo, polo positivo, sin, cero, porque no tiene, no tiene carga, es decir, carga cero, entonces, acá faltó la flechita, pero bueno, el sin se oxida, en sin más dos, y por qué, justamente, en esta parte, en polo general, en la grama de la celda, se pone, sin más dos, en solución acuosa, y, justamente, se pone uno M, ¿qué significa? En el estado estándar, ¿no es cierto? Se coloca, que las soluciones, están a uno molar, las concentraciones, tienen que ser uno molar, este es el puente salino, el cobre, también, Perdonen que le interrumpa, ¿siempre tiene que ser uno molar, o puede ser otro? Siempre, ojo, vamos a aclarar, primero, siempre, en este caso, porque estamos hablando, todavía no hablamos, en la ecuación de NER, siempre, las concentraciones, tienen que ser uno molar, en el estado estándar, en el estado estándar, es decir, cuando nosotros tenemos, el potencial, tenemos, el potencial de una celda, y el potencial estándar, el potencial estándar, es, que las concentraciones, de cada solución, tienen que ser, uno molar, y a 25 grados centígrados, cuando son gases, a una atmósfera de presión, cuando, las concentraciones, son diferentes, entonces, ahí nosotros, ocupamos la ecuación de NER, que eso, bueno, son distintas concentraciones, entonces, tenemos que sacar, a distintas concentraciones, y ocupamos esa ecuación, que justamente, acá no la vamos a ver, porque la van a ver ustedes, en química inorgánica, pero, si ustedes quieren, yo se lo explico perfectamente, no la he puesto acá, pero la tengo en otra presentación, ¿se entendió, Sofía? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces, así, es así como se, como se derrama una celda, si ustedes le dicen, a ver, la notación de una celda, la tienen que poner así, perfectamente así, ¿ah? Bien, entonces, bueno, acá está el diagrama, el diagrama, como recién estábamos, por ejemplo, bueno, acá tienen ustedes, el puente salino, otra vez, el electro, ¿por qué? Esto está bueno, porque justamente, el diagrama de celda, va justamente, con esto que tenemos acá, por un lado, ¿no es cierto? En la, en la parte izquierda, nosotros tenemos el ánodo, negativo, como lo tenemos acá, el sin, sin más dos, bien, y cómo se produce, y en la parte derecha, hay una disolución de sulfato cúprico, el cobre, más dos, pasa a cobre cero, si se deposita en el electrodo, y tiene, carga positiva, digamos que, el polo es positivo, y acá, bueno, acá muestra, chicos, para que ustedes vean, el hilo conductor, ¿ve? Siempre, oh, siempre va, del ánodo, hacia el cátodo, siempre, acuérdense, cuando ustedes tienen que, tengan que decir, bien, ¿por qué son reacciones espontáneas? ¿Por qué? Porque el potencial, en este caso, es de una celda voltaica, siempre tiene que ser positivo, y el flujo de electrones, ustedes saben, por la corriente eléctrica, va, desde el polo negativo, que es el ánodo, hacia el polo positivo, que es el cátodo. Ustedes, acuérdense, en que en una pila, acuérdense, que tienen siempre, el polo negativo, y el polo positivo. Ya, ya lo vamos a ver eso. ¿Está? Chicos, bien, lo repito mucho, pero, bueno, fuerza electromotriz, potencial, o voltaje de la celda. Entonces, lo puse ahora, para que ustedes lo vean. Bien, pucha, qué lástima que en el otro, espero que, bueno, la había puesto yo, para el link, para poder mostrarle un video, ya se lo voy a mostrar. Dice, ¿qué es la fuerza electromotriz? Y, digamos, ¿y cómo se, ¿por qué decimos que hay una fuerza electromotriz? Porque hay, justamente, un flujo de electrones, que va, de un polo negativo, a un polo positivo. A esa FEM, o fuerza electromotriz, también se le llama potencial, o voltaje de la celda. Ustedes, cuando digan, ¿cuál es la diferencia de potencial, cuál es el potencial de esta celda? Bien, ¿cómo se determina? Por el potencial, del ánodo, menos el potencial, del cátodo. Pero es al revés, en este caso, porque vamos a usar potenciales de reducción. Entonces, el potencial del cátodo, menos el potencial, del ánodo, que es, donde se produce la oxidación, y la reducción. Entonces, acá dice, que la diferencia de energía potencial, entre los dos electrodos, ánodo y cátodo, proporciona la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque hay un flujo de electrones, que es lo que empuja, ¿no es cierto?, a que esos electrones vayan de un lado a otro. Entonces, ¿ves? Que empuja los electrones a lo largo del circuito está. Entonces, yo lo hice en comparación con una cascada de agua, que ya la vamos a ver bien. Por ejemplo, ¿vieron acá? Miren, mucha energía. ¿Dónde hay más energía? Justamente en el ánodo. ¿Por qué hay mucho más energía acá en el ánodo que en el cátodo? ¿Por dónde comienzan justamente los electrones? Por el ánodo. Exactamente. Entonces, por eso, dice ahí, mucha energía potencial. Porque justamente, salen con una energía, como si liberan mucha energía, entonces salen con una energía, ¿no es cierto?, que va desde, empieza desde el ánodo, y cuando llega el cátodo, bueno, esa energía se va disipando. Entonces, hay casi nada de la energía. Pero sí, llega a electrones, porque si no, no habría corriente eléctrica. Bien. Entonces, ahí dice, flujo de electrones, que va desde el ánodo hacia el cátodo. Y el flujo de agua. Hay una comparación acá. justamente en estas cascadas, ¿dónde hay más energía potencial? Acá arriba. Y ¿dónde hay menos energía potencial? Acá abajo. Y el flujo de agua va desde arriba, hacia abajo. Entonces, yo acá abajo puse que un vol, que es justamente la diferencia de potencial, o el voltaje de la celda, es igual a un joule por coulomb. ¿Qué significa? Que es la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que se disipa por carga de un electrón. Un vol es la diferencia de potencial necesaria para impartir un joule, un joule de energía a una carga de un coulomb. Eso ya lo vamos a ver. Bien. ¿A qué le puse otra vez? Porque me gusta que se entienda esto. Acá dice, ¿ves? Mucha energía potencial, poca energía potencial. Ustedes cuando, por ejemplo, no sé si han visto, o han experimentado, cuando, por ejemplo, si están en una cascada, no creo que se vayan a tirar, pero, a lo mejor, alguno, ha experimentado algo de tirarse, cuando hay, por ejemplo, un flujo, así, digamos, acá el flujo de agua, y se han tirado, tienen la posibilidad de tirarse, y bueno, van de mayor energía, a hacia, entonces va disminuyendo, ¿ves? la velocidad. Entonces, cuando llegan acá, hay casi nada de energía potencial. Entonces, bueno, acá demuestran, ¿no es cierto?, en el ánodo, el flujo de electrones, entonces dice, la FEN de una celda, que se denota como E, celda, se llama también potencial de la celda, debido a que el potencial de la celda, se mide en volt, nos referimos justamente, como voltaje de la celda, en toda reacción de celda, que se lleva a cabo espontáneamente, como la de una celda voltaica, el potencial de la celda, es positivo, siempre es positivo. Bien, determinación de la fuerza electromotriz, ¿cómo se determina? Chicos, ¿quieren que les pase un videíto, para que vean, cómo se, qué es lo que pasa con los electrones? Bueno, profesor, bueno, profesor, lo tenía acá, nada más que, no sé, esta debe ser otra presentación, como siempre, yo siempre me equivoco, a ver, esperen, ah, pucha, vamos a compartir, otra vez, es que siempre me equivoco, bien, esto es lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo, ah, espera, vamos a hacer así, porque si no, no, a ver si está acá, perdona, no, no está acá, no está, bueno, si no, profe, lo busca y después lo pega en el campo, sí, ahí está, ahí está, ahí está, como quiera, a ver chicos, a ver si lo puedo compartir ahora, no, es como usted quiera, yo con las dudas, ah, no, esta no, no, si lo tenía ahí, lo tenía preparado, pero, siempre soy un poco, bien, a ver, no, acá, acá, si lo tenía preparado, nada más que, acá, ahí está, y la albánica, ahí está, ahí está, las reacciones de oxidación reducción, conocidas como reacciones redox, son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones, de modo que una sustancia denominada reductor, cede electrones a otra sustancia que se denomina oxidante, las celdas galvánicas o pilas, son procesos redox espontáneos, en ellas, los electrones, se mueven por un conductor eléctrico, desde el ánodo, que contiene a la sustancia reductora, hasta el cátodo, que contiene a la sustancia oxidante, este proceso puede ser aprovechado para generar trabajo eléctrico, ¿Vieron chicos? Siempre, cuando se habla, siempre se habla de, de la sustancia reductora, la sustancia oxidante, ellos no hablan de la oxidación, siempre hablan así, acuérdense que, la oxidación, ¿no es cierto? En la oxidación, la sustancia es agente reductor, y en el reductor, en la reducción, por lo menos, es un agente oxidante, ¿y ven el trabajo eléctrico? Para conocer el funcionamiento de una pila, procederemos al montaje de una celda galvánica, concretamente, la pila Daniels. Para ello, necesitaré... Esto se hace justamente en laboratorio, una vez sea capaz que el año, el año que viene, ustedes lo puedan hacer. Podemos preparar previamente, dos disoluciones, una de sulfato de cobre 2, y otra de sulfato de zinc, ambas a una concentración 0,1 molar. Una vez preparadas las disoluciones, podemos proceder al montaje de la pila, siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, añadiremos 75 mililitros de cada disolución, en sendos vasos de precipitado. A continuación, llenaremos un tubo en U, con una disolución saturada de cloruro de potasio. Poniendo en cada extremo, un trozo de algodón a modo de tapón. Posteriormente, introduciremos cada uno de los extremos del tubo en U, en un vaso de precipitado, y lo sujetaremos con una pinza a un soporte. Seguidamente, sumergiremos un electrodo de zinc, en el vaso de precipitado, que contiene la disolución de sulfato de zinc, y un electrodo de cobre, en el vaso de precipitado, que contiene la disolución de sulfato de cobre. Por último, conectaremos los electrodos al voltímetro. En este caso, la celda que contiene al electrodo de zinc, es la que actuará como ánodo, pues es donde se produce la oxidación, mientras que la celda que contiene al electrodo de cobre, actuará como cátodo, dándose lugar en ella a la reducción. La lectura de diferencia de potencial, marcada por el voltímetro, da cuenta del trabajo eléctrico, y nos permite corroborar la aproximación de la diferencia de potencial teórico, obtenida a partir de la ecuación de Nermst. Tengo otra, pero no importa. ¿Se entendió, chicos? Vieron que me preguntó, no sé si Sofía era, me dice, ¿siempre va a ser un homolar? Sí, pero cuando hay, eso es lo que quería explicarles, cuando hay otra concentración, como ahora, que es 0,1 molar, se aplica directamente a la ecuación de Nermst, y nada más, se actúa exactamente igual, nada más que, como es otra concentración, directamente se aplica a esa ecuación, y se saca el potencial. Bien. Tengo otra, pero bueno, después yo se los paso. Se los voy a... ¡Ay, no! Bueno. Esto. Ahí está. Uy. Ahí está. Bien. Ahora. Sigamos. Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno. Ahora. ¿Cómo se determina la fuerza electromotriz para cada electrodo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque una pila no solamente está constituida por un solo electrodo, por una sola sustancia, sino por dos, es decir, digamos, porque uno se tiene que oxidar y el otro se tiene que reducir. Entonces, está construida por pares de electrones, de electrones, perdón. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo hago para yo determinar la fuerza electromotriz de una pila? Bien. El potencial de la pila es una medida de capacidad que tiene la reacción para forzar el electrón a traer un circuito. Es una definición. La unidad que se usa en el sistema internacional es el bol, que equivale a la diferencia de potencial que da entre dos puntos de un campo eléctrico. Cuando se transporta un culón, se realiza un trabajo equivalente a un duro. Ahora, esto. El potencial de una pila puede determinarse utilizando la tabla de potenciales reducción, utilizando la siguiente expresión. El potencial estándar, como decía, potencial estándar, es igual al potencial estándar del cátodo, especie que se reduce, menos el potencial estándar, ánodo, especie que se oxida. Bien. Ahora, ¿yo cómo obtengo esos potenciales? Yo tengo el potencial de la celda, que es igual al cátodo menos el ánodo. Siempre es así, chicos. ¿Por qué? Porque vamos a usar justamente las tablas de potencial de reducción que desde ahora, es decir, siempre se está usando esa. Antes se usaba el potencial de oxidación, pero ahora siempre se van a usar los potenciales de reducción. Entonces va, cátodo menos ánodo. Para obtener los valores numéricos de estos potenciales estándar, se fija arbitrariamente el potencial de electrodo de hidrógeno, como una referencia y valor a cero, a todas las temperaturas. Entonces se toma, para poder determinar los potenciales de cada electrodo de cada sustancia, un electrodo, un poten, digamos, como referente, el electrodo de hidrógeno, que los otros, por convención, va a ser igual a cero. Entonces, el potencial estándar de un elemento se determina con un diapositivo, conformado por dos electrodos. Uno, que es el elemento, que puede ser el zinc, el cobre, la plata, por ejemplo, el aluminio, el magnesio, y otro es el hidrógeno. Bien, ¿cómo se...? Bueno, en toda reacción de celda que se lleva a cabo espontáneamente, el potencial de la celda, es lo que recién dije, siempre va a ser positivo. Reducción, cátodo, el potencial de reducción, ánodo. Entonces, cuando es estándar, a 25 grados centígrados, en una concentración, no molar, directamente se le pone un cerito. Cuando se le pone un cerito, porque es estándar. Cuando no, no es a esa concentración, sino a otra concentración. La fen, o potencial de celda de una celda, depende de las medias celdas anódicas y catódicas específicas de que se trata. Bueno, ¿de qué depende la fen? De la naturaleza de los electrodos, de la concentración de las especies, y de la temperatura. Acá, digo, si no es una concentración de uno molar, entonces, el potencial ya no es estándar, sino hay un potencial de la celda. Que en este caso, tendríamos que aplicar el potencial de un de NER. la ecuación de NER. Bien, acá, ¿cómo se determina? Vamos a ponerlo acá mejor. ¿Cómo se determina el potencial de un electrodo? Bien, se construye una celda con un electrodo normal de hidrógeno, que justamente está acá, este es el electrodo normal de hidrógeno, bien, que justamente es a una presión de una atmósfera. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? La presión del gas a una atmósfera, la concentración a un homolar, y la temperatura a 25 grados centígrados. Primero, es imposible que el potencial de un solo electrodo tenga un, digamos, que lo podamos hacer solo, así que podamos averiguar, como acá, qué voltaje tiene un electrodo, ¿no es cierto? Solamente por decir, bueno, este, porque todos, por ejemplo, estos potenciales son todos experimentales, y se han hecho, acorde, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta justamente esto, que en uno de los vasos, en uno de las semiceldas, se coloque el elemento, y en el otro, se coloque el hidrógeno. ¿Por qué? Porque se ha elegido, arbitrariamente, ¿no es cierto?, como electrodo de referencia, y su potencial es igual a cero. Bien, entonces, en este caso, justamente, el sin, ¿cómo nos damos cuenta que el sin, ¿no es cierto?, se oxida, y que el hidrógeno se reduce, ¿por qué? Porque una vez que esté actuando, una vez que esté funcionando, ¿no es cierto?, el sin, digamos, que va disminuyendo su masa, y justamente, el hidrógeno, ¿no es cierto?, va aumentando, pero no aumenta, no es que aumente, en este caso, la masa, sino que aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de gas, o de hidrógeno, ¿no es cierto?, que se va produciendo, hidrógeno molecular. Bien, entonces, creo que hay un diapositivo, ¿no es cierto?, donde hay un electrodo, que es platino, entonces se introduce hidrógeno gaseoso, donde está acá, entonces, justamente, este, justamente, esta semicelda, está llena de una disolución que es ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, cuando actúa, cuando se reduce, se reduce, a hidrógeno molecular. Entonces, cuando, justamente, en este caso, que es el zinc, ¿no es cierto?, el zinc se oxida, el hidrógeno se reduce. Entonces, el potencial estándar va a ser igual al potencial del cátodo, menos el potencial helado, que es 0,76 V. ¿Qué significa? Que el potencial de esta celda es igual al potencial de reducción del hidrógeno, menos molecular, menos el potencial de reducción del zinc. Entonces, por lo tanto, esto queda 0, menos el potencial de reducción del zinc, que es 0,76, porque acá, por la lectura esta, porque seguramente no es que le dio 0,76, no, nosotros tenemos que fijar acá la lectura del voltímetro, y da, dio 0,76, 3. Bueno, como este, como este 0, menos el potencial de reducción del zinc es 0,76, justamente, vamos a poner para acá, justamente, da menos 0,76 en el volt, es el voltaje. Entonces, el potencial de zinc es 0,76 negativo. Acá tenemos justamente el cobre, que el cobre, aparencia que el electrodo de cobre, el cobre, se reduce, por lo tanto, en este caso, el hidrógeno se oxida, ¿no? Entonces, al oxidarse, exactamente lo mismo, agregamos, entonces, introducimos gas, hidrógeno, entonces, el hidrógeno, como se tiene que oxidar, va a oxidar a cation hidrógeno, y el cobre, se va a reducir a cobre sólido. Entonces, el potencial de la celda va a ser lo mismo, cátodo menos ánodo, el de la celda va a ser, en el cátodo va a ser el cobre, menos el potencial de hidrógeno, por lo tanto, justamente, está acusando acá, un voltaje de 0,34 positivo. ¿Pero por qué es positivo? Porque 0,34 menos 0, era positivo, 0,34. ¿Y por qué sabemos nosotros, que justamente, el cobre, en este caso, se reduce? ¿Por qué? Porque primero, que acá da positivo, ¿no? Y segundo, porque justamente el electrodo, cuando ellos experimentaron, cuando lo hicieron, el cobre, y como que la masa del cobre del electrodo, se iba aumentando. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que, cuando, en una oxidación, ¿no es cierto?, la masa de ese electrodo, disminuye, y en una reducción, la masa de ese electrodo, aumenta. Entonces, por experiencia, dijeron, el cobre acá se está reduciendo, por lo tanto, su potencial, es 0,34 positivo. ¿Por qué se le pone 0? 0, porque justamente, se dice que el electrodo normal de hidrógeno, por convención, se dispone 0, ¿para qué? Para que no haya, para que podamos, en alguna forma, ¿no es cierto?, averiguar el potencial que tiene un elemento. Entonces, se eligió, por una convención, en la química, ¿no es cierto?, los químicos, dijeron, bueno, el hidrógeno, lo vamos a elegir, como referencia, electrodo de referencia, y le vamos a, a ponerle, como potencial, igual a 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, yo te mostré, zinc y cobre, pero podemos hacer el aluminio, si querés, podemos hacer el magnesio, ya vamos a ver la tabla, entonces, cada elemento que vos pongás, en un, en un, en una semicelda, del otro a otro, tenés que poner el hidrógeno, y si, y si, por ejemplo, ese tiene potencial, vos no vas a saber bien, que, digamos, qué número, en definitiva, te va a dar el, el voltímetro, porque el voltímetro, te está dando un voltaje, una fente está dando, eso es lo que vos querés averiguar, de cada elemento, por ejemplo, el electrodo de aluminio, por ejemplo, en definitiva, es un elemento, ¿no es cierto? Es un, es un metal, en este caso, el electrodo, bueno, a ver, me tiene que dar 1,66, pero, ¿cómo hago, si el otro, el otro electrodo de referencia, si tiene algún número, no voy a poder, no voy a poder averiguar, qué potencial, qué fe tiene ese electrodo, que estoy, que estoy experimentando, ¿se entiende? Tiene que ser uno de referencia, y en este caso, eligieron el hidrógeno, y le dieron, como potencial, como FEN, cero. ¿Se entendió o no? Sí, sí, entendí. ¿Entendí? Vieron cuando, nosotros, no sé, en reacciones, ah, yo no sé si se lo expliqué, yo no se lo expliqué, en lo que es la serie electroquímica, que decíamos, ¿se acuerdan, no es cierto?, que justamente, que el hidrógeno, era aquel que, por encima del hidrógeno, estos metales tan activos, desplazaban al hidrógeno, ¿por qué? Porque estaba siempre por debajo, y por debajo del hidrógeno, por ejemplo, el cobre, la plata, no lo desplazaban, entonces no había reacción, ¿se acuerdan de eso? Eso tiene que ver mucho con los potenciales, con los potenciales de reducción y de oxidación, tiene que ver muchísimo. Entonces, acá, justamente, este electro, lo, bueno, me dijeron como, como referencia, entonces, por eso se llama electro normal de hidrógeno, porque era imposible poner a otro, a otro, a otro lector, cemento, porque seguramente iba a acusar una fe, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ponemos como referencia el hidrógeno. Por eso quedó el hidrógeno, directamente. Bien, entonces, bien, cuando el hidrógeno se reduce frente a una especie, por ejemplo, tenemos el hierro, ¿ok? Por ejemplo, el hierro, que tenemos acá, tenemos el hidrógeno. ¿El esquema de las celdas, cómo es? El hierro tiene menos 0,44. El hidrógeno tiene 0, ¿de acuerdo? bien. Entonces, entonces, el hierro, si tiene menos 0,44, ya lo voy a decir por qué, si es menos, como es negativo, en este caso, y justamente es negativo, mientras más negativo sea el electrodo, el elemento, más negativo, mientras más negativo sea, justamente, más se va a oxidar. Mientras más positivo sea, más se va a reducir. Ya vamos a ver por qué por la tabla. Entonces, acá directamente, el esquema de la celda es, el hierro va al ánodo, y el hidrógeno va al cátodo. Entonces, la pila, el potencial de la pila, es 0, menos 0,44. El signo negativo, indica que esta especie, se reduce al hidrógeno, por lo tanto, se comporta como un agente reductor. Cuando el hidrógeno se oxida, frente a una especie, el hidrógeno, directamente, va en el ánodo, y el cobre va en el cátodo. Es positivo, entonces, el signo positivo, indica que esta especie, oxida al hidrógeno. Entonces, está actuando como agente oxidante. Bueno, acá tienen otro, otra forma de ver, el electrodo de platino, cómo entra el gas, el hidrógeno gaseoso, el alambre de platino, esto es, cuando se reduce, y cuando se oxida. Y ahí, otra vez, le pongo, como para que ustedes vean, ¿vieron? Acá, el hidrógeno, es decir, el catión hidrógeno, cuando se reduce, a hidrógeno molecular, el potencial, de reducción, del hidrógeno, es 0, voltios. Entonces, el potencial estándar de la celda, es el voltaje asociado a una celda, cuando todos los solutos, se encuentran a un homolar, ese es el estándar, y todos los gases estén a una atmósfera. Es siempre positivo, eso tenganlo en cuenta, chicos, y corresponde a la diferencia de potencial, del cátodo, menos el potencial del ánodo. ¿Cómo calculamos el potencial de la pila? Comparar las fuerzas redos, los sistemas, semirreacciones, enfrentados. El de mayor potencial de reducción, es el que se reduce, y el de menor potencial, es el que se oxida. Y después calculamos, el potencial de la pila, y ahí decimos, ¿cómo determinamos, cuál especie se oxida, y cuál se reduce? Por medio de la tabla, y acá está. Bueno, acá tenemos, la serie electroquímica, que la otra vez, ustedes lo tuvieron que ver, en reacciones, son pares de redos, que se ordenan por su potencial estándar, y se obtiene una lista, de agentes oxidantes y reductores, ordenados según su fuerza. Cuanto más negativo, es el potencial estándar de un par, mayor es su fuerza reductora. Cuanto más positivo, es el potencial de reducción estándar, mayor la tendencia a reducirse, y actuar como oxidante. Entonces, ahora, paso a lo otro, ahí está. Esa es la tabla que tenemos que ver, y aprender. Miren chicos, esta es la tabla de potencial de reducción. Acá dice oxidante, y acá dice reductores. Mayor tendencia a la oxidación, mayor tendencia a reducirse. Acuérdense, aquellos que se reducen, ¿no es cierto?, son agentes oxidantes, y aquellos que se oxidan, son agentes reductores. Por lo tanto, los agentes reductores oxidan, ¿no es cierto?, al otro elemento, y los agentes oxidantes reducen al otro elemento. Bien, cuando dice, mayor es, digamos, cuanto más positivos son, más reducen. Cuanto más negativos son, por ejemplo, el zinc, el hierro, el litio, más oxidan. ¿Está? Bien, acá, el flúor, si ustedes se fijan acá, justamente, es el más positivo de todos. Bien, entonces, este, ¿no es cierto?, es que tiene, digamos, cuando yo formo una pila, entre, por ejemplo, el hierro y, a ver, vamos, y la plata, ¿no? Formo una pila, el hierro, que es menos 0,44, y la plata, más 0,80. ¿Qué digo? A ver, digo, si, si, justamente, el potencial de la plata, yo me fijo acá para hacer los pares, los pares de electrodos, para hacer una pila, entonces digo, a ver, ¿cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce? ¿Está? Bien, acuérdense, esto es así, si, si es positivo, el electrodo que a mí me toca, por ejemplo, el de la plata, que me dicen, plata positiva, así, plata, estas son, todas, son todas semirreacciones de reducción, en la parte izquierda, y la parte donde están los productos, son, todos, son todas agentes, oxidantes. Bien, yo digo, tengo que formar una pila, entre la plata, y el hierro. Y a mí me dicen, la plata es más 0,80, y el hierro es menos 0,44. Entonces, ¿quién va al alo, y quién va al cátodo? Entonces yo digo, a ver, la plata positiva, 0,80, ¿qué significa? que es, es positiva, significa que es un agente oxidante, y que se reduce. Entonces, en el cátodo, yo tengo el cátodo, ¿no es cierto? ¿Hay una oxidación, o hay una reducción? ¿Qué proceso se me produce? ¿La oxidación, o la reducción? ¿La reducción? Perfecto. Bien. ¿Y en el ánodo, qué se me produce? La oxidación. Oxidación. Bien. Entonces, mientras más positivo sea, más, es decir, más se reduce, y más actúa como oxidante, oxida al otro. Mientras más negativo, más se oxida, y actúa como agente reductor. Entonces, el agente que mayor, es decir, el agente reductor, ¿no es cierto? Que mayor oxida, es el litio. El agente oxidante, que mayor reduce, es el flúor. Entonces, mientras más positivo, más reduce. Mientras más negativo, más oxida. Bien. Ahora, si a mí me dan que el electrón, en este caso la plata, es positiva, significa que se me está reduciendo. Significa que va el cátodo. Y si a mí me dan menos 0,44, que es fácil esta, yo tengo que decir, ah, este se me está, se está oxidando. Entonces, va al ano. Bien. Ahora, si me tocan dos iguales, por ejemplo, por ejemplo, el hierro y el aluminio. Entonces, el aluminio es 1,66, y el hierro es menos 0,44. Ahora digo, yo quiero formar un par, quiero formar una pila, con estos dos. Porque es fácil de hacer, negativo, así es negativo, va al ano, si es positivo, va al cátodo. Pero cuando tiene los mismos signos, ¿cómo hago? Entonces, el aluminio se está oxidando, ¿cierto? Y como es más, presten atención a esto, como es más negativo, porque es más, 1,70, es más negativo que el hierro, ¿quién va al ano y quién va al cátodo? Entre el hierro y el aluminio. El aluminio va al ano. Perfecto. Y el hierro va al cátodo. Perfecto. ¿Se entendió eso, chico? Sí, profe. Vos, Marcela, sí. Y otros chicos, ¿ustedes chicos entendieron? Todos los que están, si están, no están, ¿se entendió? Yo sí, profe. Bien. Bien. Acuérdense, porque esto seguramente va, ustedes le van a preguntar, a ver, a ver, de todos estos electrodos, queremos formar una pila entre, qué sé yo, entre uno y el otro. Entonces, le van a poner los potenciales y ustedes van a decir, ah, ah, ¿qué pasó acá? Si es un negativo, un positivo, perfecto. Pero si son dos positivos o dos negativos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo le digo, a ver, la plata, ya que estamos, con el cobre. ¿Dónde está el cobre? Bueno, el cobre se me... Acá, el cobre. Creo que es una pila entre el cobre y la plata. Perfecto. Más 0,34 el cobre y más 0,80 la plata. ¿Quién va al ano y quién va al cátodo? ¿Quién se reduce más de estos dos? ¿Quién se reduce más la plata se reduce más? Exacto. ¿Y dónde va? ¿Al ano o al cátodo? Al cátodo. Perfecto. Y el cobre va al ano. Perfecto. Muy bien. ¿Entendió? ¿No es cierto, chico? Sí. Bien. Perdone que le pregunte tanto, pero bueno. Ay, esto no sé dónde ponerlo. Bueno, hoy mamita. Bien. Bien. Ahora, dice, para utilizar la tabla de potenciales normales de reducción. Vamos a calcular. Ahí. Hoy. No sé dónde ponerlo. Bien. Bien. Determinar, dice, qué electrodo actúa como ano y como el cátodo. Yo ya se lo expliqué ahí. Entonces, por ejemplo, el cobre, es 0,34, va al ano. Y la plata, es 0,80, va al cátodo. Perfecto. Entonces, el potencial de una celda es 0,80, menos 0,34, es 0,46. Dice, determinar poder oxidante o reductor de distintas sustancias. Por ejemplo, yo tengo el zinc, el cobre, y la plata. Y me están preguntando el poder oxidante o reductor. ¿Aumenta la fuerza oxidante? Acuérdense, ¿no es cierto? Que este, la plata, es el agente oxidante, digamos, mayor entre el cobre y el zinc. Acuérdense, porque se reduce. Entonces, ustedes tienen, el potencial de reducción del zinc es menos 0,76. Entonces, el potencial que cobre es 0,34, positivo. El potencial de la plata es 0,80. Entonces, por eso, de todo esto, el agente reductor es este y el agente oxidante que más oxidante es, es 0,80 que es la plata. Dice, si el potencial de reducción es más positivo, es más oxidante. Más negativo, más reductor. Eso, no se olviden, chicos. Mientras más positivo sea, es más oxidante y va al cátodo. Mientras más negativo, es más reductor y va al arco. Esto después ya lo van a tener. Bien. Acá dice, cierta celda voltaica se basa en las dos medias reacciones estándar siguientes. Tengo el cadmio, que el potencial, así se lo van a dar a ustedes. El potencial de reducción es menos 0,403 volt. Y el estaño es menos 0,136 volt. Determine las medias reacciones, las medias reacciones están mal, chicos, es la heimia reacción. No, no se pone media reacción. Que se llevan a cabo en el cátodo y en el ano. Determine el potencial estándar de celda. A ver, ¿quién va al ano y quién va al cátodo? El cambio tiene menos 0,403 volt. Y el estaño que pasa a estaño sólido tiene menos 0,136 volt. Así se escriben, chicos. Cambio más dos, más dos electrones. No significa que los dos se van a reducir. Lo que pasa es que si ustedes ven la tabla, miren cómo es, ¿ven? Son todas semirreacciones de reducción. Así se controla la tabla. Bueno, entonces, ¿quién va al cátodo y quién va al ano, chicos? El cambio al ano y el estaño al cátodo. Perfecto. Muy bien. Ahora, decime qué potencial estándar de celda tiene. ¿Cuánto es la FEM de esa pila? ¿Cómo es, chicos? El potencial del cátodo menos el potencial del ano. ¿Bien? El potencial del cátodo es menos 0,136 menos, menos, más, más 0,403. ¿Cuánto va a esa pila? Menos 0,266. No, menos no. No, acordate que acordate que la pila siempre el potencial tiene que ser positivo. 0,267. Ajá, perfecto. Positivo. Bien. ¿Se entendió? Porque es, miren, chicos, es menos 0,136 porque va al cátodo. Y entonces, acuérdense que es menos, menos, y este menos se hace más. Entonces, menos esto más esto que tiene que dar positivo. ¿Se entiende, chicos? No importa que me demore un poco más, pero yo prefiero esto que entiendan ustedes bien. Después van a tener la práctica, pero... ¿Está, chicos? ¿O no? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Entonces, bien. Ahora, acá tenemos lo que es la electroquímica aplicada, que es en cuanto a batería y celda de combustible, ¿no? Porque ya casi la parte teórica ya casi, casi ya la hemos terminado. Ahora faltan las aplicaciones. ¿Bien? Entonces, acá tengo pilas y baterías que son fuentes de energía eléctrica, portátil y autosuficiente que contan de uno o más celdas voltaje. Entonces, tenemos la batería de plomo, ¿no? la batería alcalina, que ustedes saben, el ánodo de zinc, más, ¿qué significa hidróxido de potasio? Es un electrolito. El cátodo es de dióxido de manganeso más el grafito. Todo eso es la batería alcalina. Las baterías recargables que son nickel, ¿qué significa nickel? Es nickel cadmio. Ya se está reemplazando el cambio, ¿por qué? Porque el cambio es muy tóxico. Y cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos una pila, digamos, esa no se, se puede, digamos, ustedes vieron que hay un lugar donde se pueden tirar las pilas. Bueno, hay sustancias que se pueden recuperar, pero hay otras sustancias que no. Por ejemplo, el cambio no, porque el cambio es muy tóxico, es muy contaminante. Entonces, han tratado de que, en vez de ser el cambio, que sea de otra sustancia. Ya lo vamos a ver. Y la batería es recargarle de litio. Ustedes saben que el litio, al tener, al ser mayor potencial de reductor, es decir, es muy reductor, porque tiene un potencial de menos 3, a ver, si lo vemos acá, tiene un potencial de menos 3,05. Tiene un buen potencial. Entonces, el litio, en una pila, dura mucho. Lo que pasa es que el litio es muy caro. Es muy caro. Entonces, ¿quién tiene las pilas o las baterías de litio? Y son, por ejemplo, el litio se usa, por ejemplo, para las baterías estas del teléfono, para que duren más, y se usan para, tienen mucho, digamos, muchas aplicaciones. Lo que pasa es que esas aplicaciones son caras, ¿por qué? Porque el litio es, primero, que no es que no se consiga, sino es muy caro. Bien, entonces, ahí tenemos celdas galvánicas prácticas, que son las pilas secas, donde justamente el ánodo está contenido por el zinc. Estas pilas, ¿cierto? Tiene un voltaje de 1,5 volt. Justamente, en el ánodo va el zinc, y en el cátodo va una, acá está, bien, ya vamos a verla. Tiene un aislante, una barra de grafito, que actúa como el cátodo, la pasta de carbón y dióxido manganoso que va en el cátodo, la pasta de cloruro de amonio y cloruro de zinc es de electrolito, porque si una pila no tiene un electrolito, acuérdense que no hay corriente eléctrica, y la carcaja de zinc, esta de carcaja es de ánodo. Ahí está la pila. Bien, ya la vamos a, la vamos a ver en un video. Después, las pilas alcalinas, el electrolito en este caso es el hidróxido de sodio, el ánodo que es la oxidación es el zinc y el cátodo es el dióxido de manganoso. La reacción global es justamente esta, es el dióxido de manganoso, más agua, más zinc, da óxido de manganoso, más hidróxido, el potencial es 1,5 gol. La ventaja es que tiene mayor vida útil que las pilas comunes. La ventaja que son más caras, seguramente. Bien, ¿por qué dicen pilas alcalinas? Porque lleva hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, como electrolito. Por eso son pilas alcalinas. Son mucho más caras, pero duran más. Bueno, acá tenemos el acumulador de plomo, que ya se lo voy a mostrar. El acumulador de plomo, acuérdense en que en el ánodo justamente, se da justamente el plomo, acá dice ánodo de plomo, el cátodo es el dióxido de plomo y la solución de ácido sulfúrico. Las rejillas son todos de plomo. Y cada celda, cada semicelda que hay, justamente son, cada semicelda es de 2 voltios. 2 por 6 que hay en una batería de un acumulador de plomo son 12 voltios. Y ahora lo vamos a ver. Después están las pilas de níquel cambio, por eso son las nicas, que son, estas son más caras todavía, son las más populares, la solución hidrolítica es una base, no se forman gases, es recargable, como decía recién, y tiene mayor vía útil. Pero, bueno, el cambio es justamente el ánodo es el cambio y el cátodo es el óxido de níquel. Y esta es la atracción. después tenemos la celda de combustible que esa ya la vamos a ver y la corrupción que también ya la vamos a ver, ahora la vamos a ver. Bien. Ya le decía qué significa corrupción, bueno, la prevención contra la corrupción y bueno, después podemos verla. Bien, ahora. Entonces, a ver. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Hasta ahora, ¿se ha entendido o no? Por ahí, yo me pongo un poco nerviosa al dar la clase, pero más por los computadores. Pero, ¿se entendió, chico, o no? O les repito mucho. No, profe, ¿se ha entendido? No, no, no. Bien. Bien, entonces, a ver, yo le había, esto se lo había preparado, pero no sé por qué se me... Ahí. Escucho. A ver. Hola, ¿qué tal, muchachos? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video a hacer... Escuchando, ¿cierto? Yo para... Por el pie. Sí, gracias. Sí, gracias. ...cerca de las baterías de plomo ácido. Pues bien, empecemos. La batería de plomo ácido es un dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de energía química y es capaz de liberarla cuando es requerido. Debemos entender cómo es que están formados los metales. En este caso, por ejemplo, el zinc. El zinc posee electrones libres que se mueven de manera aleatoria, desordenada, formando una nube electrónica. Es decir, el electrón puede moverse en cualquier dirección dentro del metal. El electrón no puede salir más allá de la superficie del metal. Si nosotros queremos sacar el electrón fuera de la superficie del metal, necesitamos una energía llamada potencial de extracción. o también se le conoce con el nombre de función de trabajo. El electrón tiene carga negativa. Si nosotros extraemos un electrón de un elemento que en un principio es neutro, el metal queda cargado de manera positiva. Ahora, aproximadamente un voltio. Es decir, que para extraer un electrón del cobre es mucho más complicado. Necesitamos mucha más energía. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros juntamos estos dos metales? La barrera en la interfaz desaparece y los electrones comienzan a fluir del metal de menor potencial de extracción hacia el metal de mayor potencial. Quedando así de esta manera. Si nosotros separamos los metales, nos damos cuenta que el metal que perdió electrones queda cargado de manera positiva y el metal que ganó electrones queda cargado de manera negativa. Ahora bien, vamos a comprender la que es considerada la primera batería y estamos hablando por supuesto de la famosa pila voltaica la que fue inventada en 1799 por el inventor valga la redundancia Alessandro Volta y esta consta de dos electrodos es decir dos metales cobre y zinc que están en medio de una solución salina para evitar cortocircuito entre estos dos metales que están con carga neutra es decir sin carga se pone entre ellos materiales como madera cartón arcilla tela los electrones comienzan a fluir desde el zinc hacia el cobre y esto emite luz sobre la física y la química este proceso se llama proceso de oxidación reducción ahora vamos a por lo que venimos la batería de plomo ácido esta batería está formada por dos electrodos o dos placas una de dióxido de plomo y la otra de plomo estas placas están en medio de una solución ácida también llamada electrolito que está formada por agua en un 65% y por ácido sulfúrico en un 35% estas dos placas tienen una diferencia entre sus potenciales de extracción de 2.12 voltios eso quiere decir que si las ponemos en contacto una corriente comenzaría a fluir desde la placa de plomo hacia la placa de dióxido de plomo a continuación vamos a ver el proceso de descarga de una celda y por lo tanto de una batería quiero que te fijes muy bien en la molécula de ácido sulfúrico como se divide en dos iones pongamos en contacto las placas y los electrones comenzarán a fluir arrojando luz en el foco el ión sulfato de color amarillo provee electrones extra a la placa de plomo y el ión hidrógeno recepciona dichos electrones aquí se expresa la energía química de la solución revisemos la parte izquierda de la pantalla la placa positiva gana electrones tal como se aprecia a este fenómeno se le llama reducción es decir se reduce y se le da el nombre de cátodo la placa negativa se de electrones es decir se oxida a este fenómeno o a esta placa perdón se le llama ánodo en la parte derecha de la pantalla vemos las reacciones que ocurren en las placas en la placa positiva cátodo el dióxido de plomo reacciona con el ión hidrógeno y recepciona dos electrones formándose así óxido de plomo más agua el óxido de plomo reacciona con el ácido sulfúrico presente en la solución formando así sulfato de plomo más agua en la placa negativa ánodo el plomo reacciona con el ión sulfato formando así sulfato de plomo más dos electrones hemos visto el proceso de descarga una vez que se acaba la energía química de la solución los electrones dejan de fluir y el foco se apaga tal como apreciamos aquí y en las reacciones la formación de sulfato de plomo en las placas también se puede apreciar que la concentración de ácido sulfúrico ha disminuido y que la concentración de agua ha aumentado esto se expresa en una caída de la densidad del electrolito nota cuando el electrolito o cuando la celda está completamente cargada el electrolito tiene una densidad de 1.28 gramos por centímetro cúbico y cuando la celda está descargada el electrolito tiene una densidad de 1.13 gramos por centímetro cúbico gracias a esto podemos saber el estado de carga de la batería midiendo la densidad del electrolito ahora veamos el proceso de carga que sucede gracias al alternador como nos damos cuenta la corriente fluye en sentido contrario al proceso de descarga veamos la parte izquierda de la pantalla la placa positiva cede electrones por lo tanto se oxida y se le llama ánodo la placa negativa gana electrones por lo tanto se reduce se le llama cátodo veamos la parte derecha las reacciones en el cátodo el sulfato de plomo chicos acá lo que está lo que está haciendo que yo todavía no lo explico que no voy a hacer ahora es la electrólisis ¿por qué? porque una vez que se descarga totalmente la batería ¿qué hacen? como yo le decía recién con una pila cuando se recarga ¿qué pasa? se termina ¿no es cierto? justamente la pila porque uno de los electrodos que por ejemplo en este caso el ánodo se reduce mucho la masa o se termina el electrolito también puede suceder entonces se tiene que recargar o las pilas esas o se tiran las otras que no son recargadas en este caso como hay muchas baterías que ustedes saben por ejemplo por el auto que se recargan entonces al recargar entonces hace una electrólisis y por lo tanto tanto el ánodo como el cátodo digamos cambian la polaridad el ánodo ahora es positivo para que ustedes entiendan y el cátodo es negativo ¿por qué? porque ahí se está produciendo una reacción no espontánea ¿por qué? como le había dicho porque justamente como estamos recargando y necesitamos energía eléctrica para poder cargar en este caso esta batería entonces necesitamos una fuente externa al necesitar una fuente externa es lo que por eso que las reacciones son no espontáneas por eso lo que dice acá para que ustedes entiendan el ánodo reacciona con el ión hidrógeno recepcionando dos electrones y formando plomo más ácido sulfúrico en la placa positiva ánodo el sulfato de plomo reacciona con el agua y con el ión sulfato formando dióxido de plomo más dos electrones entonces como resultado de estas ecuaciones nos damos cuenta que el sulfato de plomo desaparece y la concentración de ácido sulfúrico aumenta volviendo así al estado inicial de la batería completamente cargada y el proceso se repite una y otra vez una y otra vez hasta aquí el principio de funcionamiento de la batería pero una batería no solo nos da 2.12 voltios sino mucho más por ejemplo una batería de 12 voltios ¿verdad? para ello colocamos 6 celdas de 2.12 cada uno conectadas en serie como sabemos si nosotros conectamos en serie los voltajes se suman lo sabemos porque hemos visto los videos de fundamentos de la electricidad disponibles en el canal si no lo has visto corre y búscalo o te lo dejo en la descripción la energía almacenable en una celda depende de la superficie de las placas debido a que debido a que las reacciones químicas ocurren en la superficie de las placas eso quiere decir que si yo quiero aumentar la energía almacenable en una batería debo aumentar la superficie de las placas por ello colocamos varias placas en paralelo ahora estas placas para evitar que la batería sea demasiado grande se colocan tan cerca de otras como sea posible para evitar cortocircuito se montan separadores hechos de material microporoso totalmente permeable al paso del electrolito la energía almacenable se mide en amper hora es una de las especificaciones más antiguas que existe en las baterías es cierto que existen otro tipo de clasificaciones pero las veremos en otro video que indica 80 amper hora 80 amper hora indica que la batería nos puede brindar 4 voltios durante 20 horas perdón 4 amperios de manera continua durante 20 horas o 8 amperios de manera continua durante 10 horas o 10 amperios de manera continua durante 8 horas la idea es que el producto te de 80 esta energía o esta corriente nos la da antes de que el voltaje de la celda caiga por debajo de 1.75 voltios gracias por vernos dale like comenta y suscríbete para ver más videos bueno ay perdón 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 ahí está bien y chicos les gustó no les gustó les pareció bueno lo que lo que todo lo que es batería que por ahí es justamente una de las cosas que ustedes pueden ver porque lo pueden ver en un auto es interesante lo entendieron no lo entendieron si profe estaba bastante bien explicado en el video alguien cosa que bueno yo por eso quería porque eran 12 minutos así que dije bueno directamente pero bueno yo lo que quería ahora y si más allá de lo que había compartido bueno acá por supuesto ahora para acá está lo que es corrosión que es lo que me gustaría después ver ustedes bien con lo que es corrosión y lo que sí acá bien las galvánicas quería ver una cosita a ver si electrólisis bien no este no ah pregunta solubilidad no bueno acá tiene un ano tiene el tato bueno no quería hacer un ejercicio para que ya después cerremos esto y a ver acá sería este por ejemplo bueno acá ¿lo ven chicos? sí profe ¿sí? bien bien no quería hacerle una yo quería para que más o menos entienden para poder cerrar un poco lo que es tira y después vamos a ver lo que es bien corrosión bien dice un ejercicio después van a ver otros dice dada la pila ¿no es cierto? hierro es decir hierro y manganeso dice escribir las reacciones correspondientes a cada electrodo y la reacción total si todas las concentraciones fueran un homolar calcular el potencial de la pila indicar cuál sería el electrodo positivo y cuál el negativo en qué sentido van a fluir los electrones en el circuito externo dibujar un esquema de esa pila y explicar brevemente el papel del puente salino datos le dan el potencial ¿no es cierto? del manganeso 1,5 10 volt y el potencial de hierro que es 0,77 ¿por qué chicos? porque si ustedes se fijan este es hierro más 3 hay hierro más 2 cuando ustedes tienen hierro 0 hay hierro más 2 sería 0,44 menos 0,44 ¿está? bien entonces veamos entonces le dan una pila ¿no? como esta ¿no? así se lo vamos a dar más o menos para que ustedes entiendan le vamos a dar el potencial y le tenemos que preguntar bueno ¿cuáles son las reacciones correspondientes? entonces la notación de la pila debe ser esta esta que está acá y esta bueno ¿cuál sería el ano y cuál sería el cátodo? esperen chicos ¿por qué? porque me tengo que fijar a ver ¿dónde está? no perdón acá ¿dónde está? ahí miren quería dejarle ¿dónde está? la tabla acá está acá está la tabla no sé si están acá acá tengo hierro hierro ah no está hay otra más acá está por ejemplo bien si nosotros vamos a tener que buscar el potencial en este caso el hierro más 3 a hierro más 2 es más 0.77 ¿no? y del manganeso es 1.51 ¿no? bien ahora miren acá miren este entre el potencial de este del del manganato ¿no es cierto? y del cation hierro más 3 férrico ¿quién va al ano y quién va al cátodo? este tiene 0.77 positivo y este tiene 1.51 positivo ¿quién es más reductor y quién es más oxidante? justo acá tienen lo que los dos son positivos el manganeso es más oxidante claro es más oxidante perfecto y el hierro es es menos oxidante ¿no? entonces entonces el el manganeso que sería el permanganato ¿dónde va? ¿al cátodo o al ánodo? bueno acá lo tienen pero al cátodo claro acá lo tienen vas a seguir ve por eso yo esto lo hacía así por ejemplo en el pizarrón y lo hacía entonces todo y no estaba hecho bueno está bien bien entonces la anotación de la pila vamos a hacer así el hierro va al ánodo y el y el y el y el permanganato va al cátodo entonces ¿cómo es la anotación de la pila? acuérdense en la parte izquierda estaba el ánodo y en la parte derecha iba el cátodo ¿no? bien las semirreacciones que tienen lugar en este caso son en el cátodo tienen este bueno acá ustedes lo pueden hacer perfectamente porque ya saben el método de un electrón entonces el permanganato se obtiene manganeso más 2 es el polo positivo y en el ánodo el hierro más 2 se oxida en este caso se reduce y en este caso el hierro se oxida va el polo negativo bien después dice la reacción total ¿cuál sería la reacción total? sería el permanganato el anión permanganato más 8 de hidrógeno más 5 de hidrógeno bueno esto porque ustedes lo tienen que hacer bien esto por supuesto bien esta es la reacción global después dice los electores en el circuito exterior va siempre del ánodo al cátodo aunque el sentido de la corriente eléctrica se toma por convenio siempre del polo positivo cátodo al polo negativo no la corriente eléctrica va del polo negativo al polo positivo eso seguro el potencial normal de la pila viene dado por justamente el potencial del hierro más el potencial en este caso chicos esto han aplicado el potencial de oxidación por eso entonces en este caso sería si es así el potencial del permanganato menos el potencial del hierro más 3 entonces sería por ejemplo este sería 1,51 que es el que tienen acá ustedes acá 1,51 porque va justamente al cátodo menos 0,77 que da el potencial da 0,739 que es el potencial normal de esta pila para concentraciones 1,51 y este es el dibujo ven acá tienen el dibujito tienen por ejemplo el hierro este tiene que ser hierro y este debe ser manganeso acá le han puesto de platino pero en realidad es el manganeso y este es el hierro y acá está justamente el puente salida bueno ¿entendió más o menos o no? ¿sí? sí yo tengo una duda entre unos 5 minutos tardes no alcancé a escuchar cómo si el lunes íbamos a ver otros temas ah sí mirá porque esto por eso porque es largo para poder entenderlo para poder que ustedes hagan un poco de ejercicio es la primera vez que pasa un video porque como estamos así con la computadora no puedo interactuar qué sé yo para eso entonces hemos decidido hoy dar pilas solamente y el lunes dar electrólisis y nada más y se termina y entonces justamente el lunes lo que yo quería hay justamente en la en la diapositiva hay al último hay como una comparación entre una pila y una electrólisis para que ustedes vean es decir qué va el cato qué va el ano cómo es el cato si es positivo o negativo qué se reduce si se oxida cómo son los electrolitos para que ustedes les cierre justamente este tema por eso por eso por eso ahora yo justamente hice todo lo que es pilas celdas voltaicas y el y el lunes hago todo lo que es electrólisis y si yo si puedo si puedo a mí me gustaría darle unas aplicaciones así por ejemplo ahora como la batería darle algo que ya está bueno darle algo de corrosión para que sepan pero no como como video explicar un poco lo que es corrosión y y explicar bueno la electrólisis que es mucho menos mucho menos que pilas así que eso lo vamos a hacer en una hora o en el cuarto ya está si puedo dar un ejercicio mejor pero es para que ustedes lo entiendan lo entiendan mucho más en fin no vaya tan rápido pero hasta ahora ¿se entendió? sí bueno chicos alguna pregunta que me puedan que me quieran hacer pongo la presentación para las dudas que necesiten no por ahora no no por ahora no se entendió todo ¿no? ¿no? ¿cómo se describe una celda? ¿qué es lo que es una pila? ¿cuál es el cato? ¿cuál es el nánado? ¿para qué sirve el puente salino? bueno acá está bueno ¿cuáles son los electrodos? ¿cuáles son los electrodos que participan? ¿cuáles son los electrodos que no participan? bueno eso es la electroquímica más o menos y bueno me gustaría después darle lo de corrosión porque es así como las las pilas ¿no es cierto? son muy útiles en la vida real bueno corrosión es uno de los aspectos negativos que tiene justamente una una pila un aspecto negativo ¿por qué? porque digamos que la corrosión es un proceso que se hace a través de una pila que se hace entre por ejemplo el hierro y el oxígeno entonces por eso es un aspecto negativo de los de las digamos de las reacciones de óxido reducción para que lo vayan a entender aparte es muy importante que lo sepan porque es algo muy aplicado a ustedes siempre hay siempre hay un metal que se corrode entonces por eso me gustaría explicárselo bueno chicos no sé si todavía queda tiempo si si me quieren preguntar algo no profe en el global entra hasta esta unidad si si entra hasta esta unidad no por eso que yo me detengo le digamos le hago hacer un problema les pregunto si entienden o no entienden y les repito varias veces como para que más o menos pues se pueda llegar a entender y esto se hace en laboratorio chicos así que el año que viene una de esas lo van a lo van a hacer sobre eso profe ¿sabes si vio que había un mensaje no sé si del decano que se hablaba de de buscar el protocolo para que los de primer año puedan recuperar la experiencia de laboratorio y eso ¿sabe algo? Mira no sabes que yo la otra vez le pregunté a a la profesora Diana Broussail y me dijeron que que hasta ahora no no había nada porque todavía no se podía cumplir los protocolos porque yo lo que quería lo que quería era hacer por ejemplo el crío iónico en vez de hacerlo por la computadora lo queríamos hacer en un laboratorio pero dijeron que hasta ahora no hay nada ¿por qué? porque no se cumple todavía con el protocolo porque ¿qué se necesitan? primero armar una estructura por ejemplo de tantos chicos y tantos profesores o por lo menos dos profesores que hay entonces justamente para ir al laboratorio tiene que haber un protocolo donde hayan poquitos alumnos y se puede hacer algo de laboratorio pero se necesitan me dijeron así que se necesitan digamos muchos elementos que y esos elementos ¿qué es lo que es? ¿qué guante? ¿qué cofia? ¿qué ¿qué lavandina? ¿qué? bueno todos los elementos que se necesitan para para que uno no se contagie lamentablemente a mí me hubiera gustado me hubiera encantado ir al laboratorio pero bueno eso es lo que hay chicos que me parece una porque si ya que ya que dijeron que el decano dijo que se podía ir a hacer algo presencial y bueno aparte del laboratorio no se van a contagiar todos pero lo que pasa es que tienen miedo porque si ustedes se llegan a contagiar en el laboratorio al que le va a caer todo va a hacer a la facultad eso es lo que no quieren ¿se entiende? sí prof es una lástima pero bueno es difícil la situación no no pero miren ya vamos a ver cómo se pueden recuperar estos laboratorios que la verdad que da el laboratorio así de tipo virtual es feo bueno o sea las cosas lindas que se hacen en laboratorio va por lo menos me encanta me encanta y esto también se puede hacer yo lo he hecho así que y ahí se entiende mejor lo que es electroquímica pero bueno y ahí he hecho una electrodeposición con plata con cobre que eso es lo que yo más o menos quiero buscar un videito para que lo vean así así que va cortito para que lo vean está muy bueno chicos está muy bueno y bueno que va a ser bueno cualquier duda chicos después van a tener ustedes la práctica con los otros profesores si no llegan a entender seguro que sí porque son muy buenos también para dar me me dicen y hacemos una una consulta bueno gracias así que bueno el lunes chicos puede ser 18 y 30 siempre pero bien pero si tengo una duda que no sé que ah no no sí me había confundido a fecha sí 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 el lunes a las 18 y 30 porque yo llego justo a esa hora ¿puede ser? sí profe bueno muchas gracias chicos así ya termino con este tema que es electrólisis bien ahora bueno muchas gracias por estar chicos chao profe nos vemos chao profe chao chicos chao Gracias por ver el video.